Pokémon tendrá un live action, primer trailer de Jujutsu Kaisen Zero, Bleach, capítulo especial, nuevos detalles sobre Vinland Saga, Berserk y mucho más. Sean bienvenidos al video de noticias, sección donde presentamos las noticias más importantes del manga y anime. Sin más, comencemos. ¡Suscríbete al canal! La Biblia decía que vendrían cosas peores. Lo que no sabíamos es que se trataría de una serie live action de Pokémon. Ahora en serio, en algunas filtraciones indican que Netflix se encuentra preparando un proyecto al estilo Detective Pikachu, el cual se sumará a la iniciativa de la plataforma por expandirse a la industria del anime y, por supuesto, de tomar su propia rebanada del pastel, considerando que la mencionada película generó más de 430 millones de dólares en taquilla. Según la información publicada por el portal Variety, este proyecto quedará en manos de Joe Henderson, a quien podrán reconocer como productor de la serie Lucifer y que, dentro de poco, estará desarrollando una serie basada en el cómic Shadecraft. Todavía tenemos que esperar una confirmación clara por parte de Netflix, pero lo más probable es que pase un tiempo antes de que podamos conocer más noticias al respecto. Lo que realmente nos da curiosidad es saber cuál será el próximo anime al que Netflix le intentará adaptar un live action. One Piece, Decknote, Pokémon, que sigue. Vayan haciendo sus apuestas. Por su parte, Inuo, la nueva película de Masaaki Yuasa, ya tiene fecha de estreno. Si llevan años en el mundillo del anime, probablemente reconocerán algunos de los nombres más queridos de la industria. Intelectuales como nosotros no paran de hacer referencia a directores como Makoto Shinkai, Hayao Miyazaki, Satoshi Kon y más reciente el mismo Masaaki Yuasa, quien ha llegado de forma vertiginosa con Devilman Crybaby, Ride Your Weight y su nueva película Inuo, cuyo estreno quedó fijado para inicios del próximo año 2022. El musical cuenta la historia de la curiosa amistad entre Inuo y Tomona, desde sus inicios en el mundo de las artes hasta llegar a descubrir la verdad detrás de las maldiciones que los han atormentado a lo largo de sus vidas. Les traemos más detalles sobre la segunda temporada de Vinland Saga. Si hay algo en lo que los fanáticos del anime podemos estar de acuerdo es que a todos nos pone nerviosos ver que nuestro anime favorito cambiará de estudio de animación. Es por ello que el anuncio sobre la segunda temporada de Vinland Saga vino acompañado de gran incertidumbre, sobre todo cuando no dijeron ni una palabra sobre cuál sería el estudio encargado de adaptar esta nueva tanda de episodios. Sin embargo, parece que podremos descansar en paz, ya que el mismo creador de la franquicia, Makoto Yukimura, acaba de anunciar que la composición del staff será casi la misma que en la primera temporada. Así que, aunque todavía no tenemos confirmado el regreso de Wit Studio, es un gran alivio saber que contamos con el mismo equipo que hace dos años, nos ofreció uno de los mejores animes de la última década. Por otro lado, la franquicia de comida rápida Taco Bell lanzó un comercial animado en Japón, pero no hablamos de cualquier tipo de comercial, ya saben cómo son los japoneses, sino de un video de un minuto para promocionar las nuevas papas fritas en su menú, las Mexican Nacho Fries. Y qué mejor forma de hacerlo que con mechas y monstruos incluidos. El video nos cuenta la historia de Rey, cuyo hermano es raptado por los monstruos devorados de Nacho Fries. Para poder rescatarlo, ella deberá superar su hambre y liderar la Fries Force, un escuadrón de elite de pilotos de mechas creado para mantener a los monstruos en raya. A pesar de lo absurdo que suena y es, el video es increíblemente entretenido y puede que su calidad se deba a que fue realizado por Yapiko Animation, quienes han sido asistentes en producciones grandes como FLCL, Kakegurui, Megalobox y Tate no Yuusha. Si son fanáticos del estilo Cyberpunk, definitivamente no se pueden perder Blade Runner Black Lotus, el nuevo anime original de Crunchyroll. Y si escucharon bien, este anime formará parte de la conocida franquicia cinematográfica Blade Runner, situándose cronológicamente entre las dos películas de la saga, Blade Runner y Blade Runner 2049. Con una primera temporada de tres episodios, esta serie nos transportará al año 2032, donde seguiremos una trama bastante relacionada con lo visto anteriormente en la franquicia. A pesar de no contar con la animación tradicional que tanto defendemos y amamos, su primer video promocional tiene todos los colores y luces neón que podríamos esperar de esta franquicia. Si les interesa, deben saber que su estreno quedó fijado para finales de este mismo año. Netflix acaba de revelar más detalles sobre Samurai Rabbit de Usagi Chronicles. Esta serie basada en el premiado cómic de Stan Sakai sigue la historia del adolescente Yuichi Usagi en su épica y cómica búsqueda para convertirse en un verdadero Samurai. Como pueden ver en pantalla, la animación estará mayormente realizada en CGI 3D, con uno que otro flashback a un estilo 2D tradicional. En sí mismo podemos destacar su ambientación, la cual se basa en un hermoso Japón futurista en el que se combinan a la perfección, la estética tradicional y la tecnología. Entramos en modo serio para hablar sobre lo que sucederá con el manga de Berserk. Han pasado casi tres meses desde el fallecimiento de Kentaro Miura y la mayoría de nosotros habíamos asumido que Berserk quedaría inconclusa de forma definitiva. Sin embargo, todavía no ha sido confirmado. Hace unos días, la revista Young Animal comentó que el futuro de Berserk todavía es incierto. En este mismo tweet aseguraron que nos harán saber a todos los fanáticos que sucederá en lo que tomen una decisión. Esta noticia deja abierta la posibilidad de que su asistente principal pueda dar una conclusión digna a este increíble manga o si nos quedaremos con la duda por el resto de nuestras vidas. Pero después de casi dos años de encierro, todos teníamos grandes expectativas sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, nadie esperaba que tuvieran al guión de su parte. Si no es así, ¿cómo le llaman al increíble power-up otorgado por los openings? Como buen anfitrión, Japón se encargó de realizar una ceremonia de apertura cargada no sólo de la cultura ancestral de la que están tan orgullosos, sino de la cultura que a día de hoy los ha conectado con el mundo entero, manifestándose como una lista de reproducción llena de canciones de juegos como Dragon Quest, Final Fantasy y Soul Calibur. Pero... casi nada sobre anime. Eso fue reservado para más tarde y lo que pudimos apreciar cuando uno de los openings más característicos de Haikyuu hizo su aparición durante un partido de volei masculino entre Japón y Venezuela. Así como durante la competencia de tiro con arco entre Indonesia y Estados Unidos, cuando comenzó a sonar el tema Gure no Yumiya de Shingeki no Kyojin. Esto no se trata de un caso aislado. Un poco después, la conocida gimnasta mexicana Alexa Moreno utilizó la música de la película de Kimetsu no Yaiba en su prueba. Definitivamente esperamos que esto sea el inicio de unos Juegos Olímpicos llenos de referencias. ¿Qué otro opening o banda sonora creen que deberían incluir? Déjenoslo saber en los comentarios. Por otro lado, el manga de Bleach tendrá un nuevo capítulo especial para conmemorar su aniversario número 20. Esto fue anunciado en la última edición de la Weekly Shonen Jump, donde señalaron que contará con un total de 73 páginas y será escrito e ilustrado por el mismo Tite Kubo, creador de la serie original. Aunque no revelaron ningún detalle sobre la historia que seguiremos en esta nueva entrega, se fijó su fecha de estreno para el mes de septiembre con la publicación del número 36 y 37 de la revista. Por si fuera poco, les recordamos que para este 2021, a una fecha todavía por confirmar, está previsto el estreno de un nuevo anime para la franquicia, con el cual adaptarán el arco final del manga. Sin embargo, también es cierto que ya estamos en agosto y todavía no hemos recibido ni una sola noticia relacionada a la adaptación. ¿No les parece eso curioso? El lado positivo es que este nuevo capítulo del manga podría ser el empujón que necesitan para finalmente comenzar a anunciar más detalles sobre el anime. Parece que tantos años de espera por fin comienzan a dar frutos. No se puede decir lo mismo de Hunter x Hunter. Para finalizar, la película de Jujutsu Kaisen Zero acaba de recibir su primer video promocional, donde podemos apreciar a nuestro nuevo protagonista, Yuta Okoksu, un estudiante de preparatoria que es acechado por el espíritu de su amiga de la infancia rica, quien murió en un accidente de tráfico. Sin embargo, ya no aparece como la dulce niña a la que solía conocer, sino como un espíritu maldito que se manifiesta como una identidad monstruosa que lo protege en contra de su voluntad. Su única alternativa es ir junto a Satoru Goyo en la academia Jujutsu, donde tendrá que aprender a combatir las maldiciones antes de que sea demasiado tarde. Como pueden ver, Jujutsu Kaisen Zero no narra una historia ordinaria, sino una precuela situada varios años atrás de los acontecimientos del manga original y donde conoceremos otra faceta de algunos de los personajes más queridos de la franquicia. Además, junto al video promocional, se anunció que Yuta será interpretado por Megumi Ogata, quien dio voz a nuestro querido Shinji Kari en Neon Genesis Evangelion. No olviden que su estreno está fijado para el próximo 24 de diciembre en los cines japoneses. Pero antes de despedirnos, anunciaremos rápidamente que el manga de Jujutsu Kaisen regresará de Liatus con su capítulo 153 este mismo mes. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Me gustaría que nos dejaran en los comentarios qué les parecen estas noticias y qué anime están viendo en este momento. No se olviden compartir este video con sus amigos. La verdad es que nos ayuda muchísimo y si no tienen amigos, no importa. Con su familia puede ser. Así que, sin más, yo soy Dart y nos vemos.